Amazona 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 Yo vengo virao Hablando como un babarao Amazona Amazona Mujer leona Amazona yo vengo virao Hablando como un babarao Amazona Amazona yo vengo virao Hablando como un babarao Amazona mujer leona Amazona yo vengo virao Hablando como un babarao Amazona yo vengo virao Y sigo como un babarao Amazona yo vengo virao Hablando como un babarao Hablando como un babarao Date cuenta que no estoy jalao Amazona yo vengo virao Hablando como un babarao Me miro todos los días los días Y no tengo virao Amazona yo vengo virao Hablando como un babarao Amazona yo vengo virao Amazonas yo vengo virao Hablando como un babalao Tento como yo te quiero, mujer de donde? Amazonas yo vengo virao Hablando como un babalao No me agite tanto negra Que tu me tienes alao Amazonas yo vengo virao Hablando como un babalao Virao, 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 virao Y le me dio lao Amazonas yo vengo virao Hablando como un babalao Amazonas nena Me trae virao Amazonas yo vengo virao Hablando como un babalao Amazonas yo vengo virao Hablando como un babalao Amazona, tú me tienes, me tienes un cachete hinchao Amazona, yo vengo virao, hablando como un bavarao De bavarao, mamá, de bavarao, pata Amazona, yo vengo virao, hablando como un bavarao Amazona, yo vengo virao